No me corresponde porque no soy del Paipaco y mira que es tan difícil conseguir que yo me mueva El tío me puse en marcha cuando supe yo del barco Soy un hombre de principios con el ángulo que juega Cuando supe que un pirata secuestró a la caracrana Es que no podía creerlo por más vueltas que le daba Un pirata moqueaba, secuestrada a la caracrana Es que ha sido Martínez Ares, que a Juan Carlos no lo traga Resultó que no, rabia ha sido verdad Que era un marinero Oye Martínez, una rebeldita, el libro marea y vencía por ello Abre con el pirata somaliano, un acuerdo negociamos Yo le da A tu dinero Y él me pida de amar la frente Me pida de amar la frente Me pida de amar la lobo, no me entregaba a él A tu dinero A tu dinero A tu dinero De los mal que lleva, patinero Pague el rescate y los clave para acá Si no, ¿dónde coño encuentro en un caerón? Una unidad en alta mar Otra vez ha sido este gobierno Que te ataca a la cataña Ya está hecho en vuestro país Ya podéis seguir quemando banderas de España ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.